Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me puse a hacer esta manualidad, pequeña manualidad, no sé si lo toma ahí. Es una botellita de plástico y le puse algunos adornitos y una planta y esto va a ir en agua. ¿Para qué? Para llevar al nuevo consultorio donde estoy trabajando porque se está... es todo blanco, muy bonito, pero no tiene vida y esto le va a dar vida. Esperemos que le dé vida y qué casualidad o qué coincidencia que justo hoy miro el calendario y es 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Así que ahí va mi gran saludo de corazón a todas mis compañeras, mis colegas enfermeras y sobre todo también quiero agradecer en este video a toda la gente que me estuvo escribiendo, comentando el video anterior en donde yo les comentaba la situación que estoy viviendo dentro del hospital Nuevo Maternidad, la nueva maternidad provincial de la provincia de Córdoba, Argentina, donde yo trabajo. Esta situación en la que nos denigraron y nos dijeron que nuestro trabajo lo podía realizar otro profesional y nos pusieron a nosotros a reponer material. O sea que ahora para ellos no somos enfermeros sino repositores de góndolas, reponemos gasitas y jeringa, esa es nuestra nueva actividad. Estamos capacitados, formados profesionalmente, hemos estado trabajando en la otra maternidad atendiendo a los pacientes, yo sé que todo nuestro trabajo, toda nuestra prevención, promoción de la salud, cada una de mis pacientes y las pacientes de mis compañeras nos están súper agradecidos y eso es un trabajo que hicimos a conciencia. No quiero sonar como resentido ni nada de eso, adentro mío yo sé que abramos bien y que el trabajo nuestro ha sido reconocido sobre todo por las personas a quien fue dirigido, lo cierto que fueron nuestras pacientes y su familia. Así que súper agradecido por eso y por eso hoy me siento más enfermero que nunca, por más que nos digan que el trabajo nuestro no vale, por más que nos digan lo que nos quieran decir, el trabajo nuestro lo llevamos en el corazón y por eso hoy les deseo muy pero muy feliz día de la enfermera a todas mis colegas enfermeras y enfermeros del mundo entero. ¡Pum pum 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 para arriba!